Radio Unión Cataluña Estás escuchando el asfalto con Tim y Graciela Bueno pues vamos a seguir en esta última hora del asfalto y vamos a empezar esta tercera hora con una poesía una poesía que nos ha escrito pues Ana Santillán nos la ha puesto en el muro del Facebook que estamos ahí pues varias personas y vamos a compartirla con todos vosotros se titula Disfruta la vida ¿Sabemos vivir la vida? Vive que vale la pena Disfruta cada momento que tu vida no es la ajena Al amanecer el día cuando empieza la mañana da gracias por estar vivo y asómate a la ventana Respira el aire aunque esté un poco contaminado y da gracias cada día porque puede respirarlo Saborea cada instante Camina, corre, pasea Haz lo que te venga en gana Disfruta de ese momento pues quizás no haya mañana Mira a ese niño jugar y al anciano caminar Tú ya fuiste el niño antes y ojalá que ilusionado puedas a viejo llegar Son esas pequeñas cosas las que dan felicidad si sabemos disfrutarlas y no ambicionamos más Radio Unión Cataluña